Gracias. 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 No lo hizo entonces. No lograron comunicarse. Ya. No ha constituido patrocinio y poder de abogados particulares, entonces. Ya. Sí, sí, claro que sí. De hecho, se comunicaron entre la secretaría y entiendo que... Mire, yo no puedo estar en base a supuestos. El tribunal no puede estar en base a supuestos. Aquí lo que nos interesa son hechos concretos. Aquí tiene que haber, de manera digital, es decir, no tiene que ser presencial, un patrocinio de poder para determinado abogado particular. Eso, si lo constatamos con causas, no ocurría. ¿Puedo? ¿Puedo? En este tribunal, en esta sala de audiencia, el día de mañana a las 8.30 horas para que represente a la acusada Jimena Alicia Burdiles Mor en este juicio. Ahora bien, hay otro tema, el abogado señor René Enrique Peña Rivera. Ya. Usted se presentó una renuncia al patrocinio de poder por parte de doña Margarita Alcármen Muñoz Lago. Así es. Ella firma y dice que acepta expresamente la renuncia, dando por íntegramente, por notificar el estado procesal de la causa. Se tiene presente esta renuncia. Sin perjuicio de ello, señor Peña, usted en el día de hoy presentó cinco renuncias, ¿no es cierto?, o revocaciones a su patrocinio de poder. ¿Alguna de estas personas, no sé si usted está presente o si se escucha en la sala de audiencia, estará presente aquí Ana María Orellana Cereceda? ¿Está? Tengo entendido que hay dos que... ¿Está? Ya, por favor. Yo quisiera que se acercara para que me escuche. Ya. Solamente ahí con Juan Carlos, por favor, para ver quién está presente. Ya. ¿Usted es doña Ana María Orellana? Gracias. Doña Betsavedel Carmen López Pinto, ¿está? Usted, abogado, dice que no. Doña Verónica del Pilar Silva Cofré, ¿sí? Por favor, acérquese al funcionario. Muchas gracias. Usted es doña Verónica del Pilar Silva, ¿no es así, Cofré? ¿Don Cristian Andrés Aguilar Yáñez? No. No. ¿Abogado? No está. Y doña Margarita del Carmen Muñoz Lago, que es la que presentó el escrito, así que debe estar. Ya. Ya. Usted es doña Margarita Muñoz, ¿no es así? Ya. Entonces, de las cinco renuncias, hay tres personas presentes. Señor abogado, estas personas venían adheridas a la acusación, porque como ya no me da ninguna confianza la autoapertura, por eso se lo pregunto. ¿Usted adhirió por ellas a la acusación fiscal o presentó acusación particular? Adhesión. Adhesión. Además, ¿presentó demanda civil por ellas? No, magistrado. ¿Por ninguna de ellas? Por ninguna de ellas. Ya. ¿Está seguro, no es así? Seguro. Ya. Bueno, eso coincide con lo que aparece en la autoapertura, porque si ya hubieran presentado demanda civil, estaríamos en otra situación. Exacto. Pero, de todas maneras, señoras, las tres presentes acá, ustedes han renunciado a que las represente en juicio el abogado. Por lo tanto, el abogado se va a retirar de este juicio. No va a venir en representación de ustedes. Si ustedes tienen otro abogado al que designar, tienen hasta el día de mañana en que a las 8.30 horas se va a reanudar esta audiencia. ¿Ya? Este juicio no se ha iniciado, pero si ustedes quieren que haya un abogado sentado aquí que las represente en sus derechos, tienen que darle patrocino y poder a un abogado. Tienen que hablar con un abogado. No sé si me entiendo, si me doy a entender con ustedes. ¿Les queda claro? ¿Lo entienden? Ya. Porque si no, esta querella va a quedar en tierra de nadie. No sé si me entienden. Se va a abandonar. Eso fue lo que nosotros teníamos entendido. En el caso de la denunciada patrocino, eso es por una de costos también. Ya, está bien. Si lo entiendo. Nosotros teníamos entendido en este caso, nosotros no estamos representando la fiscalía. Está bien. Exactamente así es. Efectivamente. Pero como cualquier víctima la representa la fiscalía. Pero como ustedes, además de ser víctimas, presentaron una querella con un abogado particular. ¿Ya? Eso es lo que les estoy diciendo yo, que eso ya no va, no sé si decirlo en términos coloquiales, a correr. Evidentemente ustedes van a seguir siendo representadas por la fiscalía. Como cualquiera de las víctimas de esta causa o presuntas víctimas. ¿Ya? Eso sí que les tiene que quedar claro. Si ustedes quieren ir un paso más allá, que al parecer fue lo que quisieron. No sé cuáles fueron sus intenciones al presentar una querella. Pero si quieren que esa querella se mantenga, tienen que nombrar a otro abogado. Si no tienen dinero para hacerlo, sus derechos van a ser representados por la fiscalía. ¿Ya? ¿Está claro? No tienen dinero, no hay ningún problema. No hay ninguna obligación de presentar querella. ¿Ya? Pero yo tengo que advertirle a ustedes, porque no sé si están informadas. ¿Ya? Pero al menos la parte de la demanda civil sí ya me queda claro que no presentaron. Porque eso ya sería otro tema. ¿Ya? Ya. Pero les quedó claro. Van a seguir siendo representadas como víctimas por la fiscalía, evidentemente. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otro tema tenía pendiente? ¿Delega poder? Pero... No. Hay que tenerlo presente. Ya. Bueno, se ha presentado un escrito de delega poder al tribunal del abogado querellante, Hugo Daniel Tello González, quien comparece por don Brian Alejandro Mancilla Vallejo en esta causa, en que vienen de elegar en poder con que actúen estos autos, en el abogado don Vicente Ramiro Moya Suárez, de su mismo domicilio. Se tiene presente con las advertencias que ya hizo el tribunal y que ya luego de la reposición los intervinientes tienen claridad respecto del modo de proceder del tribunal. Ahora bien, durante este receso también... Bueno, abogado señor Peña es usted, ¿no? Sí, magistrado. Ya. Usted evidentemente ya no tiene nadie a quien representen en este juicio. Solicito la autorización. Por lo tanto, está autorizado para retirarse de la audiencia. Gracias, magistrado. Ya. Respecto de las demás falencias, por decir algo, del autoapertura, en el receso, aquellas personas o intervinientes que se dirigieron a garantía, hicieron alguna gestión para los efectos de que garantía clarifique, que por lo menos, en relación a si uno de los abogados querellantes representa a uno o a 30 querellantes, que es un asunto fundamental. Señor, ¿usted hizo alguna gestión en garantía? Sí, señoría. Fuimos. Tengo que esperar todo rato y nos dijeron que hicieron una presentación sobre escrito. Claro, me parece. Sí. Ya. Bueno, como esta audiencia se va a reanudar mañana a las 8.30 horas con todos ustedes, más un abogado a la Defensoría Penal Pública, que no va a ser usted, señor Barrera. Bueno, tienen tiempo más que suficiente, pero esto tiene que ser algo formal. Es decir, por favor, yo les pido a todos los intervinientes, si pueden revisar el autoapertura, como lo hicimos nosotros, o por lo menos a algunos de las juezas de este tribunal, si pueden leerlo acuciosamente, para detectar si hay alguna irregularidad, error, falencia, por decir lo menos. Y si fuera así, pedir la corrección correspondiente, incluyo al señor fiscal, digo todos los intervinientes, pedir las correcciones del caso, de manera que esas certificaciones nos lleguen antes de mañana a las 8.30, aquí a este tribunal, para poder reanudar esta audiencia, y verificar si se reúnen las condiciones para llevar a cabo el juicio en el día, a partir de mañana. Perfecto. Se los pido encarecidamente, no quiero que tengamos más problemas respecto de esto. Es decir, desde el 15 de enero, como reitero, que está dictada la autoapertura, hasta el 25 de febrero, el día de hoy, hubo tiempo más que suficiente para advertir todo esto. No lo hicieron, ya. Entonces ahora hay un plazo muy agotado y constreñido para hacerlo. Pero a lo mejor los intervinientes funcionan mejor con la presión. Ojalá que sea así. Pero en realidad el tribunal tiene que tener claridad, por lo menos, a ver quiénes son los que querían. ¿Ya? ¿Hay alguna petición de parte de los intervinientes? Ya. Entonces, con lo actuado... Ya, bueno. Fiscal, usted maneja el tema de los testigos. Pero yo no sé si realmente... Mire, yo... Solo leer el autoapertura mañana, si es que damos inicio al juicio. Creo que me voy a demorar toda la mañana. Entonces, yo sé que hay muchas personas que son testigos que están aquí presentes y no sé si es realmente necesario que vengan el día de mañana, porque... Sí, se le encargó, magistrado, la unidad de víctima y testigo de la fiscalía que estuviera presente desde el inicio de la audiencia para tomar los datos de los testigos e informarle del hecho de que no van a declarar el día de hoy ni tampoco mañana. Ni tampoco mañana. Entonces, para efecto de que se les va a avisar la fecha exacta a la que les va a corresponder. Usted tiene que manejar eso. Ustedes, como fiscales, tienen que manejar el tema de las declaraciones probables de fecha de los testigos. Sin perjuicio de eso, para todas las personas que están aquí presentes como testigos o peritos, hoy día evidentemente ni siquiera se ha dado inicio al juicio. Mañana esperamos, sí, dar inicio. Pero eso va a significar que en ningún caso van a declarar mañana. Por lo tanto, si ustedes tienen obligaciones que cumplir, en fin, tienen que esperar y comunicarse con la oficina de testigos, víctimas y testigos del Ministerio Público para tener alguna relativa certeza de cuándo es el día que van a declarar. Ellos son perjuicios de que si ustedes no tienen otra obligación que cumplir y quieren venir al juicio, esta es una audiencia pública. Por lo tanto, cualquiera puede concurrir, interesado o no interesado en el juicio. No es que se les niegue que vengan, pero sí quedan liberados hasta que el fiscal les avise a los testigos y peritos. ¿Nada más para eso? Señoría, ¿puedo hacer una...? Diga. Disculpe, pero de acuerdo a la experiencia que tenemos, este juicio, o sea, este juicio, si digo, es una carpeta de investigación de muchos tomos. Y va a llegar mañana un abogado que no conoce el proceso y quizás va a poder pedir nuevamente... ¿La potada dijo que lo conocía? No, de la Defensoría Penal. Ah, bueno, mire. Es que yo tengo que cumplir con lo que señala la ley. Yo no puedo dejar sin abogado a esta señora. Sí, señoría, era eso, simplemente esa edad de que te fijara mejor un plazo realmente para que tuvieran... No, 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 no. No, mire, aquí vendrá un abogado a la Defensoría Penal Pública mañana que planteará sus peticiones y el tribunal resolverá. ¿Ya? Pero yo no puedo adelantarme a aquello. Porque a lo mejor él está en contacto con el señor defensor que está aquí presente, él lo puede informar y a lo mejor está en condiciones de que se dé inicio al juicio y hacer una buena defensa. Eso yo en realidad no puedo adelantarme a eso. ¿Ya? Claro, además que pueden venir los defensores privados, que la imputada ha insistido en que sí cuenta con ellos y que ellos sí tienen conocimiento de la causa. ¿Ya? Así que confiemos en que mañana vamos a dar inicio al juicio. Bueno, a la prensa le insisto, a todos los que se acreditaron, no es posible resolver sus peticiones de tomar fotos o grabar videos, etc. Porque sus solicitudes tienen que ser planteadas por el tribunal a los intervinientes, especialmente a los imputados. Y hay uno de ellos que no tiene defensor. Por lo tanto, no podemos hacer la pregunta de rigor. Y por lo tanto, mañana, si ustedes se personan de nuevo, y ella cuenta con un defensor, vamos a poder hacer la pregunta del caso. ¿Ya? Si no hay nada más que resolver, nos vemos mañana a las 8.30 horas. De pie, por favor.